Lo que quiero, aclaro sufrir completo Que te entiendes lo que quiero Es porción, también te muero Este es el amor, el ser Que no lo vamos tanto Si la muerte nos separa Te siento, te amo Te amo, te voy Quiereme como te quiera Como si mañana no te quiera Cuando se quiera el amor Te quiera, te quiero, aclaro sufrir Que no te quiera, te quiero, aclaro sufrir Que no te quiera, te quiero, aclaro sufrir No te quiera, te quiero, aclaro sufrir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!